Porque el Picas me dijo, hermano, la gente de producción de la Kings no quieren que juegues. Me dijo el Picas, pero yo sí quiero que juegues, me dijo. Si tú haces un equipo, juegas. En estos tríos también podría aparecer un trío de Queens. Mar, ¿contra quién te gustaría jugar? ¿Contra quién le gustaría jugar? Y mirad la que me tira. A ti y te gano. ¿Creéis que Mar Serracanta en un uno contra uno me gana, chavales? Vaya fotón, en verdad, chavales, ¿eh? Real. Real. Pequeñas diferencias de altura. Soy un poquito más alto que el Picas, ¿eh? Pero es que el Picas... ¿Qué Picas? No puedo con esta entrada del Picas, chavales. Me mata, me mata. Me mata, me mata la entrada del Picas, tío. Pues entraría justo la IP al frame de que yo qué sé. Haría un poco que sí. Guau, qué puta risa. Serracanta, por cierto, yo con Serracanta no había hablado mucho. No tenía mucha relación con Mar Serracanta en tal. Habíamos coincidido en el Cupra, alguna que otra ola, que tal, no sé qué, alguna cosa así. Pero bastante, bastante buena gente, ¿eh? O sea, no lo conocía mucho. Y Sanchez se ha flexeado a X10. Estuvo bastante risa, la verdad. Al final del trío, ¿hay trío o era mentira? No. No era mentira. No es mentira. Os diré como el porqué de este vídeo. Mira, estábamos ahí y dijimos, vamos a hacer algo de contenido. La Laura se sacó unos vídeos. El Ruggi, vídeos, fotos, tal, no sé qué. Yo dije, vamos a hacer algo también. Y dije, Jal, Picas, Picas, vamos a hacer algo. ¿Y qué hacemos? Vamos a hacer lo del trío, que me dijiste que, bueno, que hemos estado hablando, de hecho, en la conversación que hemos tenido estos días con el Picas y la gente de Cosmos, es que, coño, realmente quedan plazas para el King of Kings. Hay, no sé si veintipico ahora mismo, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, no sé cuántos son exactamente, pero van a llegar hasta treinta y dos plazas del King of Kings. Entonces, hasta treinta y dos se han presentado. Pensad que van con porteros. O sea, ¿cuántos porteros hay en la Kings? Veinticuatro. Como mucho. Porque son dos por cada equipo. Entonces, quedan plazas para llenar. Claro, ¿con qué llenas eso? ¿A? ¿A? Claro, porque hay un equipo que solo tiene uno, ¿no? ¿Con qué llenas eso? O sea, las plazas son hasta treinta y dos, quieren que estén. ¿Con qué llenas eso? Es la pregunta. Os diré cómo se llena eso. Ahora os lo explico. Uno, hay equipos que no llevan portero. Eso lo sabemos ya, ya lo sabéis. Está en la cabeza. Hay equipos que no llevan portero y son tres jugadores. Pero, según creo yo, habrá otras sorpresas. Entre ellas, un posible equipo de un servidor, que ya os lo vengo anunciando hace días. Y esto era un poco meme, pero real. Porque el Picas me dijo, hermano, no me dijo hermano, me dijo Polo. La gente de producción de la Kings, la que se encarga de todo el contenido de Kings, no quieren que juegues. Eso me dijo. Me dijo el Picas. Pero yo sí quiero que juegues, me dijo. Entonces, estoy pusheando para que juegues. Si tú haces un equipo, juegas. Pero la gente de Cosmos y tal no quiere que juegue. ¿Por qué? A ver, no hay una razón clara de a lo mejor les caigo mal, ¿no? Porque imagínate, yo qué sé, me lesiono, tal, me joden la carrera. Mi futuro como futbolista me lo joden. Entonces, tal, pagar todo eso. Y me dejarás que, ¿sabes? No estoy a todo riesgo como un jugador ahora mismo. Entonces, sí, si armo un equipo de trío, puedo ir. Porque quieren llenar esos huecos con, aparentemente, no solo jugadores. Porque es posible que otro tipo de personas, ya sean invitados, ya sean tal, se puedan presentar ahí. Pues, pues, en todo eso, pues, sacamos este vídeo. Este vídeo que lo saqué yo de risas. ¿Y qué pasa también que no he subido el otro vídeo? Porque no se me subió a Twitter, pero lo he subido a TikTok. ¿Qué pasa? Que la gente creo que no se ha enterado. Es que en estos tríos también podría aparecer un trío de Queens. De hecho, en el segundo vídeo que he subido, que lo he subido a TikTok, sale Mar Serracanta. Porque estamos ahí hablando, tal, han cedido un poquito el paripé. Y digo, ¿y quién más se va a apuntar? Le digo al Picas. Y el Picas dice, Mar, no sé qué, no sé cuántos. Y aparece Mar Serracanta y dice, bueno, 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 no sé qué. Y le digo, y no sé qué dice. Mar, ¿te gustaría participar en el King of Kings? Bueno, ahora lo vemos, en verdad. No sé por qué estoy explicando un vídeo que voy a ver. Bro, ¿hay tensión sexual o me lo parece a mí? Chavales, o estoy yo loco. Ibrahimovic 2.0, hay que ir con cuidado. Uf, ¿hay espacio? ¿Qué trío? Me moraría a Joselete. Yo, de portero. Portero y, no sé, alguien bueno, ¿no? Dios, el Ruggi. Me fumo a Pablo y Arnalot. ¿Cómo? Me fumo a Pablo y Arnalot. Dios. Saltan las alarmas en la Liga de Reyes, ¿eh? Histórico, ¿eh? Dios. Pablo y Arnalot. ¡Oh! Dios. Buen trío, ¿eh? ¡Opa! ¿Y este trío? ¡Dios! ¿Y este trío? Bro, ¿y este trío qué? ¿Y este trío cómo jugaríamos, chavales, estos tres? ¿Mide medio metro? No, porque nosotros somos altos y el Ruggi. A ver, el Ruggi no es el más alto tampoco. ¿Cómo sería este trío, chavales? Me siento un bonsai, ¿eh? ¿Eres? Me siento un bonsai. Nada, risas, risas. Y aquí estaba el otro vídeo que he intentado publicar en Twitter. No sé por qué, no se me publica con voz. No lo entiendo, ¿por qué, chavales? Yo publico un vídeo en Twitter y no se me activa la voz. ¿Polo podría haber un tridente de Kings y Queens mezclado o no? El set inicial es de... Estaría guapo, la verdad. Pero lo que sí puede haber, yo creo que al Picas le gusta, y lo hablamos, es esto. O sea, vas a jugar a privado. ¿Pero quién más se va a apuntar? Ojo que a lo mejor... Mar, cuidado. ¡Dios! ¡Trio prevenido que salga, eh! Primera ronda, trío de Mar con... ¡Dios! Se frotan las manos Mar, eh. Se la pela, eh. Se frotan las manos, eh. En plan... ¡Aquí! Me voy a llevar cositas, eh. Évil, eh. Évil Mar, eh. Mar, ¿contra quién te gustaría jugar? Ah, ¿contra quién? Le pregunto. Pensaba que era con quién. ¿Contra quién le gustaría jugar? Y mirad la que me tira. Se la pela. ¡Oh, oh! ¡A ti y te gano! ¿Creéis que Mar Serracanta en un uno contra uno me gana, chavales? Yo ahora mismo actualmente como estoy. ¿Creéis que me gana ahora mismo, uno para uno? Y tanto, dicen. Sí. Sí, claro. Imposible. A día de hoy, sí. Sin duda. De calle y con un pie. De columpia. O sea, chavales, que poco creéis en mis hijos de la gran pu... Que eso es mi chándole de Mar. Me cago en todo. Pensadlo bien, eh. Bueno, vamos a seguir viendo el vídeo. Uno contra uno, yo contra Mar. Encima me lo dice en plan de que yo contra ti. Yo contra ti primero. De una. ¡Oh! ¡Oh! Chavales, podemos comentar. El pica se la pela, eh. El pica se la pela, eh. Yo contra ti. A ti. Venga, primero. Y tira la mano ella. Tira la mano ella, eh. Tira la mano ella en plan. Cerramos ya. Mar le sabe, eh. Mar le sabe. Mar le sabe que sería histórico un uno para uno. Venga, primera ronda he hecho ya. El picas, primera ronda he hecho ya. Picas, picas. Que después la gente... La gente pregunta por. Te falta... Pero con quién te apunta. Tira da un par de nombres. María Pi y Elena Benítez. Uno para uno contra Elena puede ser también. ¿No queríais eso, chavales? ¿No queríais eso, chavales? Giró. Ya, pero yo qué sé. Es el trío que ha elegido Mar, cabrón. Elena te pilla y te destroza. Y en el 1VS1 también. ¿Tú crees? Yo creo que en uno de los dos saldría ganando yo. Bro, en verdad está guapo el concepto. La primera vez en la historia del mundo mundial que no hay diferenciación de género. Hombres versus mujeres. We are the same. Mola. No pasan de primera ronda. Pero no, no. Pero la primera ronda es yo contra ella. Bueno, mi equipo contra el suyo. Mi equipo contra el suyo. La pregunta es con quién voy. Pero claro, si vamos a jugar... Si esto es real... Vamos a decir que esto es real. Se va a hacer. Yo y mi equipo contra el equipo de Mar. Mar, María Pi y Elena. Mola. El trío mola. Es un trío que mola. María Pi top. Mar top. Elena top. Encima para uno para uno. Elena es got. Encima voy yo. Que estoy... Voy con el taca-taca. Pero bueno, me da igual. Imaginaos que viniera el Selly. Sería histórico. Pero no sé si el Selly es ir demasiado cheto. Ir con el Selly. No es mejor que vaya... No sé. Con David Suárez. El Billo. Y yo qué sé. Y Steve la de 30. ¿Sabes? Es mejor que vaya con algo así. Igualdad, ¿no? Celete Caligol y el 45. Eso no es mala. Pero claro, yo tendría que jugar si es así, ¿sabes? Bueno, no, chavales. Porque mira, que está la opción de que inauguremos. Porque molaría inaugurarlo con uno contra uno. Contra las chicas. Yo creo que estaría guapo. Imaginaos. Yo contra Mar. Yo contra Elena. Con el Selly. No sé si con el Selly o sin el Selly. Sino con alguien otro. Estaría guapo. La verdad. Estaría muy guapo. Sé que a lo mejor podría sonar abusivo de chicos contra chicas. Pero bueno, son chicas que están a pleno rendimiento contra los más cojos de la Kings. Y fumaos. Entonces tampoco es tal de esto. Ahora, sí es verdad que si lo pensáis en frío, tengo bastante a perder. Porque imaginaos que me pilla la Elena o la Mar. Me hacen una bicicleta y me tropiezo. Y me imaginaos que me resbalo. Tendría mucho a perder, la verdad. Sería un buen meme fuerte. Anularía la secada Torrenbó, dicen por aquí. De hecho, anularía la secada Torrenbó. Dios. Es que ahora yo, en verdad, me he ido como leyenda de la Kings. Con un buen sabor de boca. Y llevo tanto tiempo sin aparecer jugando ni nada. Que, bueno, el Ibainéfico tampoco hizo mal partido en Ibainéfico. Aunque la gente dirá que sí. Pero bueno. No hice tan mal partido. Que lo analizamos aquí con los chavales. Pero claro, la gente hace tanto que no veo jugar. Que en verdad no sabe si soy bueno, si soy malo. Si juego, si no juego. Está en la duda. Está en duda. Mejor se piensan que estoy haciendo tecnificación. Estoy mejorando. ¿Sabes? En la sombra. Para un día aparecer y romperla. Pero ahora aparecer y que me humillen. Encima, Marce Racanta y Elena. ¿Sabes? Que es como... Uf. Es durete. Es durete, si lo piensas. Tenerife de la polla. Estuvo guapo. Fuimos a comer a un sitio top. Ya le he explicado un poquito el Ruggi, ¿no? Un sitio top el que fuimos a comer. Nos tratando de puta madre. Desde aquí agradecer a la gente de Cosmos el Picas. Porque nos invitó también a comer y toda la pesca. Fuimos a El Leodoro. El estadio bastante guapo. Un poco viejo, la verdad. Se veía un poco viejete. Pero bueno. Y el césped no estaba muy, muy bien. Como se puede ver aquí. Hay zonas que están replantando un poquito. Pero bueno. Tiene pinta de que será un evento bastante guapo, la verdad. La gente se veía bastante animada con la Kings, la verdad. Así que creo que, es más. La gente estaba más en la ceremonia de presentación. Bueno, o en la rueda de prensa de presentación de todo esto del Rattu. Tenerife estaba más por el Picas, ya os lo digo yo. Porque había mucha gente ahí que estaba por Piqué. Que no por el evento, ya os lo digo yo. ¡Suscríbete al canal!